La aduana de Camagüey y la Unión de Jóvenes Comunistas convocan el 4 de abril a un gran tuitazo para celebrar el 59 aniversario de la UJC y el 60 aniversario de la OPJM. Solo tienes que poner las etiquetas, somos continuidad. Viva la UJC y nuestras razones para luchar y vencer. Nunca descanso, cerebro caliente, me obstino hasta que adivino un buen contenido y un buen continente cariente. Esta es una excelente oportunidad para comentar y exponer el papel que nos toca asumir hoy en día. Te esperamos. ¡Gracias!